El objetivo de este sembratón ha sido el poder acercar a los miembros de la FAO a uno de los proyectos que ha tenido con el IDAMP, el Inventario Forestal Nacional. Es que las personas empiecen a reconocer las plantas como un elemento más importante dentro de sus vidas. Y nos permite mirar cómo posteriormente los sitios donde hemos encontrado esos bosques pueden ser restaurados con especies importantes para la región. Es la oportunidad de tener la experiencia y poder vivir de primera mano todo lo que ha sido el contexto y todo lo que será la elaboración del Inventario Forestal Nacional. Hemos trabajado de la mano con comunidades indígenas y campesinas principalmente en donde hemos involucrado mucho el rol femenino en nuestras actividades de campo para darle importancia a la mujer en labores técnicas. Una alegría pues volver y era también pues como muy bueno porque aparte de recorrer el paisaje pues también una actividad muy importante que era sembrar. Estamos terminando por cerrar este proyecto y quisimos compartir con nuestros colegas y con nuestros socios y que mejoren este espacio de la Reserva de la Fundación Matura Ensenio. Gracias.